Unidades de la Policía Nacional perteneciente a la seccional de investigación criminalística Sijín de Aguachica lograron en las últimas horas, mediante aporte de fuentes humanas y con la implementación de estrategias tendientes a reducir el hurto en esta localidad, la recuperación de 14 computadores, los cuales habrían sido hurtados en el corregimiento de San Rafael, jurisdicción del municipio de Arenal, en el departamento de Bolívar. Teniendo presente la situación sucedida en este departamento y por la cercanía del sur del Cesar, se inicia labores de inteligencia con el fin de evitar que los responsables del robo logren su cometido con una posible venta de los equipos electrónicos de la institución educativa Ema Troncoso Ravelo en hechos presentados el día 24 de noviembre del año 2018. En estas acciones enfocadas contra este delito y mediante contribución de la ciudadanía, donde informan que una persona se encontraba vendiendo computadores. En la carrera 34, número 1270 del barrio Obregón de Huachica, a este lugar se desplazan unidades de la Sijín, donde un hombre, al notar la presencia policial, emprende la huida, dejando en una caja los portátiles que estarían comercializando en el sector a muy bajo costo, según información brindada a las autoridades. Posteriormente se procede a verificar el origen de estos dispositivos, los cuales eran 14 en total y con las mismas series pertenecientes al colegio de Bolívar. Bajo denuncia instaurada en la Fiscalía 44 local del municipio de Simití, estos tienen un avalúo de 21 millones de pesos y fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.